hello everyone good evening good morning buenas tardes buenos días a todas y todos bienvenidos a este webinario de la ocde sobre el enfoque de innovación más segura y sostenible soy mar gonzález y estoy encargada del programa de la ocde sobre la seguridad de nanomateriales manufacturados y más recientemente sobre materiales avanzados hoy vamos a compartir nuestro trabajo sobre el enfoque de innovación más segura y sostenible que es un trabajo que está en curso y queremos escuchar sus reacciones y sus preguntas en esta sesión de hoy antes de darle la palabra a nuestros oradores lo que quisiera hacer es compartir algunos detalles logísticos para que funcione bien el webinario para todas y todos este webinario se va a impartir en inglés pero tenemos interpretación simultánea al español para escuchar la interpretación tienen que hacer clic en el icono interpretación que está abajo de su pantalla y elegir el idioma que desean escuchar si no aparece el icono interpretación asegúrese que haya descargado la última versión de zoom para que aparezca el icono y para que esto funcione tal vez tengan que salir y volver a entrar al webinario si tienen consultas y ojalá tengan para que tengamos algo de diálogo les pedimos que usen el icono q y a preguntas y respuestas para hacerlas para que todo el equipo pueda ver en pantalla sus preguntas y responder o en el marco de sus presentaciones o al final de todas las presentaciones hacia el final del webinario tenemos también una función chat el chat lo estaremos usando nosotras y nosotros para compartir enlaces informaciones técnicas que tal vez les sean útiles a medida que vayan escuchando el webinario estaremos escuchando usando una función que se llama manti meter que es una función que permite hacer encuestas para tener más interacción y tener sus opiniones y estaremos compartiendo los enlaces a medida del webinario así que tengan el teléfono o el computador a mano para responder las encuestas tenemos una serie de expertos que están liderando este trabajo lia soteman hernández va a presentar el trabajo y luego tendremos presentaciones de araceli sánchez juan rego sintes francis peters cornell newlander cuasiñarco brata ticar catherine churn y agnes homen estaremos presentando a las y los oradores a medida que avanzamos antes de darle la palabra a nuestra presidenta lia quiero recordarles que tenemos una agenda muy tensa así que les pedimos indulgencia y paciencia y no duden en hacer las consultas a medida que vayan surgiendo para las personas que no conocen bien la ocde queremos que sepan que somos una organización intergubernamental típicamente reunimos a decidores y decidoras políticas y el trabajo que vamos a presentar hoy salse bajo el umbral del comité sobre productos químicos y biotecnologías y el grupo de trabajo sobre nanomateriales manufacturados ahí se combina peritaje técnico científico y decidores políticos con o en ejes ambientales académicos funcionarios públicos y el sector privado que juntos aunan sus conocimientos para salir adelante en virtud del interés de todas las partes interesadas el comité de productos químicos de la cd y todos estos grupos de trabajo apuntan hacia el mismo objetivo que es diseñar instrumentos armonizados para la seguridad de los productos químicos y con esto le doy la palabra a nuestra presidenta al día soteman hernández para que ella haga la primera parte de esta presentación adelante ya muchas gracias mar tengo el agrado hoy de presentarles en el enfoque de innovación más segura y sostenible con el objetivo del webinario que es sensibilizar acerca de lo que hacemos y tener una visión panorámica por eso tenemos una agenda tan cargada que les va a permitir tener una visión de conjunto de todo lo que estamos haciendo diapositiva siguiente por favor primero porque nos estamos centrando en los nano o los materiales avanzados yo creo que para los que saben menos es importante recalcar el porqué de este trabajo primero para la segunda edición del panorama sobre químicos globales decidimos recalcar el hecho de que nos haya cumplido el objetivo de mitigar el efecto de los impactos de los químicos y que claramente no estamos cumpliendo con las ambiciones que teníamos para lograr mitigar los efectos adversos de los químicos al mismo tiempo los materiales avanzados se posicionan en una forma que nos permitiría responder a los retos sociales que están presentados en los objetivos de desarrollo sostenibles aquí tenemos una cita de amiri en pantalla que describe a los materiales avanzados como desempeñando un papel fundamental para permitir la transición verde y digital y como motor clave para la innovación y la generación de nuevas oportunidades en múltiples dimensiones con este enfoque de innovación más segura y sostenible lo que queremos es tener la oportunidad de promover la innovación verde y sostenible para responder a las preocupaciones mundiales como la remediación del agua la transición energética los desafíos biomédicos en la agroindustria y la alimentación pero de una manera más segura más segura y más verde y esto les va a permitir entender este enfoque y tener ejemplos prácticos para su implementación y el grupo de trabajo ya lleva 15 años tratando de la seguridad de los nanomateriales y de preguntas asociadas y estamos muy orgullosos de dar el paso hacia la integración de la innovación con seguridad y sostenibilidad diapositiva siguiente por favor quienes somos nuestro grupo directivo consta de 22 delegaciones entre las cuales la unión europea la industria o en ejes ambientales y el iso tc 229 tenemos tres copresidencia el canadá viac y países bajos y trabajamos estrechamente con el comité directivo y tenemos una presentación de ellos hoy porque con este enfoque y la seguridad por diseño y la preparación regulatoria colaboramos estrechamente tenemos 21 delegaciones 15 países la unión europea el sector privado las ongs ambientales el bienestar animal y el iso tc 229 y ahí preside alemania con una copresidencia de países bajos quiero darles una idea del recorrido histórico el enfoque más seguro para la innovación en nanomateriales y productos no habilitados empezó con un proyecto muy pequeño en el 2018 y en el 2020 la unión europea publicó su estrategia química en el cual la seguridad y la sostenibilidad por diseño desempeña un papel fundamental nosotros ya llevamos años trabajando en la publicación con descripciones de trabajo de trabajo para silla seguridad por diseño preparación regulatoria y el entorno de confianza pero también hicimos dos estudios de casos y un panorama de las barreras y los incentivos para la silla este enfoque eso fue en 2021 y luego de dialogamos acerca de la importancia de incluir la sostenibilidad en el silla porque teníamos ya algunos aspectos pero no todos y esto nos llevó a que en septiembre del año pasado y este año pudimos publicar descripciones de trabajo para la sostenibilidad y para la seguridad y sostenibilidad por diseño y se las voy a presentar ahora para los próximos años queremos que el silla entre en una fase de aplicación práctica y esto se refleja en nuestras acciones ya que nos estamos interesando en estudios de casos con colaboración de materiales avanzados y araceli y juan nos van a presentar las herramientas el entorno de confianza y una plataforma para compartir muchas iniciativas entusiasmantes que nos van a ayudar todos juntos a llevar el silla a la práctica cuál es el alcance el alcance de nuestro trabajo es apoyar la innovación y asegurarnos que los nanomateriales y materiales avanzados se diseñen en una forma segura y sostenible basados en una economía circular para apoyar este proceso dinámico para identificar y priorizar los elementos que se deben tomar en cuenta para la seguridad y sostenibilidad se requiere un diálogo y una colaboración entre reguladores e innovadoras y otras partes interesadas relevantes o sea no es sólo seguro y sostenible por diseño sino que para nosotros hay un enfoque sistémico que abarca también los reguladores y un entorno de confianza y este conjunto lo llamamos silla todavía en el tema del alcance del ámbito de aplicación porque estamos trabajando sobre los nano los materiales avanzados sobre los nanomateriales hay una complejidad adicional porque están estas propiedades físicas químicas adicionales que pueden afectar la toxicidad por lo tanto hay que interés interesarse en esas características morfología superficie aglomeración tamaño de partículas y todo esto genera heterogeneidad en la distribución de propiedades porque pueden haber lotes con distintas formas tamaños o propiedades lo que agrega la complejidad y las preguntas que nos hacemos por ejemplo son cuáles son estas características y cuál es su impacto sobre la toxicidad y saber si tenemos los buenos métodos de pruebas para evaluar esto y la definición de trabajo que damos para materiales avanzados incluyendo los nanomateriales son materiales que se diseñan con el objetivo de tener propiedades nuevas o habilitadas o mejoradas y mejorar el desempeño en productos y procesos comparados con materiales convencionales y la pregunta es saber cuál es el impacto y para los que no conocen este ámbito una propiedad muy común de los nanomateriales son las propiedades antibacteriales pero esto tiene implicaciones porque sabemos que no se puede usar un test una prueba in vitro tradicional porque no no corresponde y también hay otras propiedades como campos electromagnéticos o otras propiedades mejoradas y hacemos esas preguntas y tenemos estas conversaciones para asegurarnos que no estemos generando riesgos peligros o impactos diapositiva siguiente sigo con el ámbito y el alcance para decirles en qué estamos en el proceso de innovación el enfoque principal de nuestra labor es premercado tenemos un enfoque de ciclo de vida o sea que nos interesamos en el ciclo de vida integral del producto desde la innovación desde la idea hasta el uso y el final de la vida útil y el alcance es esta integración entre innovación seguridad y sostenibilidad desde la fase de la ideación hasta el prototipo hasta el trabajo a escala y los procesos los usos y el final de la vida útil ahora vemos que a menudo hay un enfoque temprano en el proceso de la innovación sobre la funcionalidad y luego una vez que está el prototipo uno se pregunta acerca de los requerimientos para llevar esto al mercado y uno se interesa en la seguridad pero para nosotros la idea es que este proceso ya se ha integrado para que la seguridad y la sostenibilidad estén presentes en la concepción del producto para que cuando llegue al mercado ya sea seguro y sostenible desde la fase del diseño aquí hay un gráfico de nuestro estudio que muestra la jerarquía de lo libre de tóxico para la gestión de químicos y lo que quiero mostrar es que nuestro objetivo es abordar abarcar todo al alcance de la prevención asegurarnos que nunca tengamos que mitigar este es el objetivo del cia que nunca haya que minimizar controlar eliminar remediar queremos asegurarnos que tengamos un enfoque realmente preventivo y es por lo tanto el enfoque de innovación más segura y sostenible cia combina los aspectos de seguridad y sostenibilidad por diseño y de grado de preparación regulatoria para identificar y minimizar potenciales riesgos sobre la salud y el ambiente y los impactos sobre la sostenibilidad de materiales innovadores de productos aplicaciones y procesos en forma oportuna en el marco del proceso de innovación como lo mostramos en el gráfico es la combinación de los dos conceptos que constituye el cia y es un enfoque sistémico un componente componente clave del cia es el diálogo el diálogo entre innovadores reguladores y otras partes interesadas en una fase precoz del proceso de innovación esto es una característica del entorno de confianza que sea un lugar un espacio seguro para que se dé este diálogo y el gráfico con los círculos arriba muestra todo el ciclo de vida partiendo de los materiales hasta la producción hasta el empaquetado el uso el final de vida útil y los aspectos claves de esta interacción es aparece abajo con el modelo de innovación etapa puerta que es ir del principio al final incluyendo la seguridad y la sostenibilidad a lo largo del proceso de innovación como empezamos bueno partimos de una comprensión común y esto es muy importante porque queremos que estas descripciones de trabajo fueran capaces de traducirse luego en algo más concreto y operativo primero definimos definiciones de trabajo para la seguridad por diseño para la preparación regulatoria y el entorno de confianza que son los elementos principales del cia y en un informe dimos descripciones de trabajo para la sostenibilidad y para la sostenibilidad y seguridad por diseño y para nosotros son definiciones de trabajo porque el conocimiento y la innovación van evolucionando y tal vez tengamos que ir afinando o actualizando estas definiciones por lo tanto reconocemos que es un ámbito en el que hay un movimiento muy rápido y por ahora es el mejor entendimiento que tenemos de estos conceptos para traducir cada elemento en herramientas y métodos y lograr que sea algo práctico en la seguridad por diseño hay tres pilares primero materiales químicos productos seguros y sostenible y sostenibles luego la producción segura y sostenible y el uso y el final de vida útil seguro y sostenible y para cada pilar identificamos aspectos de seguridad y sostenibilidad desde los recursos hasta la energía hasta el proceso y los residuos y como verán en la presentación de araceli y juan la idea es tomar estos componentes y traducirlas en herramientas y métodos que los permitan evaluar cada uno de estos elementos porque hablar de la seguridad y la sostenibilidad por diseño hay que entender la historia de estos conceptos la seguridad por diseño y la seguridad y sostenibilidad por diseño respondieron a las observaciones de que los la seguridad y sostenibilidad de los nanomateriales y materiales avanzados sería más eficaz y más baratos para las empresas si se incorporara antes en el proceso de innovación y a todo lo largo y como les decía antes la seguridad y sostenibilidad por diseño identifica en forma precoz los temas de seguridad y sostenibilidad en el proceso para luego tomar medidas para que cualquier sea el producto o material que se esté diseñando sea seguro y sostenible con los tres pilares materiales y productos la producción y el uso y el final de vida útil pero no tan solo seguimos este enfoque para innovadores de seguridad y sostenibilidad por diseño los reguladores también tienen una función importante porque ese grado de preparación normativa o regulatoria fue una respuesta a los comentarios sobre los cuales los reguladores deben anticiparse y adaptar la gobernanza para estar al ritmo de la investigación y la innovación en nanomateriales a materiales avanzados y productos no habilitados así que este grado de preparación es la capacidad de los legisladores para anticiparse a la seguridad o las dificultades de seguridad y sostenibilidad normativa que suponen las tecnologías emergentes como son los nanomateriales o los materiales avanzados con lo cual es importante que sean conscientes de esas innovaciones con la suficiente antelación para tomar acciones de acuerdo tenemos este material avanzado tenemos los métodos de verificación esperamos que puedan surgir problemas de seguridad para iniciar este debate con tiempo y con capacidad de emprender acciones aquí el entorno de confianza tiene un papel importantísimo puesto que el entorno de confianza se desarrolló como respuesta a estas observaciones este primer diálogo entre reguladores e innovadores que era crucial para la preparación regulatoria y la seguridad y sostenibilidad por diseño y vemos en ámbitos que ya han avanzado muchísimo como la inteligencia artificial o el sector financiero vemos que existen también estos entornos normativos aislados por ejemplo la agencia europea del medicamento tienen un grupo de trabajo concreto en el que se puede llevar a cabo este diálogo al principio del proceso para que se preparen tanto los innovadores como los reguladores ante posibles retos ¿Qué es un entorno de confianza? Pues bien por un lado es un espacio físico o virtual en el que el sector los innovadores y las instituciones gubernamentales u otros grupos de interés puedan compartir e intercambiar conocimientos informaciones y opiniones sobre las nuevas tecnologías que pueden tratarse de nanomateriales o productos nano habilitados Un entorno de confianza invita a la confianza y garantiza la confidencialidad y la protección de la propiedad intelectual Siguiente por favor ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque SIA para el sector? Esperamos que si se lleva a cabo como trabajarán con una mayor eficiencia y tendrán un enfoque sistémico podamos recoger estos beneficios que ya lo vimos en el proyecto NanoREC2 Reducir el tiempo necesario para la I más T, innovaciones más rentables, incluso un mayor tiempo de llegada al mercado porque no es necesario regresar al inicio cuando se identifique un impacto a nivel de salud o de medio ambiente Estarán preparados para posibles retos normativos de futuro y también sus productos esperamos que sean más seguros, más sostenibles y conlleven una mayor aceptación del público ¿Cómo pueden beneficiar también los reguladores? Lo mismo, garantizar productos seguros y sostenibles, prepararse para problemas normativos futuros pero siempre con anticipación y preparándonos ante posibles riesgos para que los reguladores tengan ese diálogo a tiempo para poder prever y programar posibles acciones Nosotros pensamos que el enfoque SIA permitirá transformar el sector para avanzar hacia materiales, procesos y productos conjuntamente que garanticen la seguridad y la sostenibilidad por diseño No tan solo el sector, sino entre todos Por eso pensamos que el SIA puede ser un enfoque muy positivo para que esto se lleve a la práctica Espero que en esta charla les haya dado una presentación general sobre nuestra concepción del enfoque SIA Tenemos cuatro presentaciones fantásticas que nos van a dar distintas dimensiones de los ingredientes que componen este enfoque SIA La primera presentación es sobre cómo operativizar el SIA Vamos a escuchar también un inventario de herramientas para la seguridad y la sostenibilidad por diseño y la preparación regulatoria Centrándonos en herramientas, algunos estudios de caso Luego ver cómo el SIA nos puede acercar a esa aplicabilidad práctica con barreras e incentivos relativos a su ejecución práctica La tercera presentación será sobre una plataforma para compartir conocimientos y cómo aprender de las experiencias ya sectoriales y regulatorias Y finalmente un ejemplo de seguridad y sostenibilidad por diseño y preparación regulatoria sobre materiales avanzados Como ejemplo de cómo ponerlo en práctica Y finalmente unos comentarios finales y preguntas Tras cada presentación es importante poder formular preguntas Hay un código QR que apareció en la primera diapositiva Y con eso podrán formular ustedes su pregunta rápidamente Y siguiente Es para mí un auténtico placer presentarles a Araceli Sánchez Jiménez y a Juan Riego Sintes Que les van a presentar el inventario de marcos, métodos, aspectos, parámetros, herramientas y recursos Para la seguridad y sostenibilidad por diseño Y la preparación regulatoria Adelante Araceli Muchas gracias Lía Siguiente por favor Bien, me gustaría explicarles sobre este inventario de herramientas que estamos recabando Sobre cómo aplicar este enfoque de la seguridad y la sostenibilidad por diseño Estas herramientas nos permiten encontrar un equilibrio entre la seguridad, la sostenibilidad y la innovación Siguiente por favor Para empezar les daré un contexto inicial sobre estas herramientas El año 2020 el grupo de trabajo sobre nanomateriales manufacturados publicó el documento Avanzar hacia un enfoque de innovación más seguro para más nanomateriales y productos nano habilitados más sostenibles Que contenía tres partes Descripciones de trabajo para el enfoque de seguridad por diseño A preparación regulatoria Que como ya ha dicho Lía Pues el enfoque de innovación de mayor seguridad Y el entorno de confianza Y en la segunda parte compilamos una serie de herramientas Que sirven para aplicar y ejecutar este enfoque de seguridad por diseño La tercera parte se centraba en estrategias de preparación regulatoria El informe se centraba en la seguridad por diseño Y no se hablaba tanto de la sostenibilidad Si bien algunas de las herramientas que incluía este documento y esta parte Si tenían también una evaluación de sostenibilidad Como puede ser una valoración socioeconómica Sin embargo el grupo de trabajo sobre productos nanomateriales Entendió la necesidad de introducir también la sostenibilidad en las descripciones de trabajo Y pasar de un sistema de mayor seguridad a un enfoque de mayor seguridad y sostenibilidad Con lo cual lo que estamos haciendo ahora es actualizar este inventario de herramientas Siguiente por favor El objetivo por lo tanto Es poder explicar herramientas que combinan aspectos relativos al riesgo La exposición y también dimensiones relativas a la sostenibilidad Sostenibilidad socioeconómica ante todo ¿Cuáles son los sitios previstos? Los tenemos aquí La intención era identificar la capacidad de aplicabilidad O el ámbito de aplicabilidad de cada herramienta Comparar también de forma sencilla las distintas dimensiones previstas por las herramientas Resaltar cuáles son los puntos fuertes y debilidades de cada herramienta Identificar lagunas de estas herramientas relativas a la descripción de trabajo De la seguridad y sostenibilidad por diseño de la OCDE Y finalmente pues los adelantos metodológicos en la ejecución de este enfoque Siguiente Como Lía nos acaba de comentar Las descripciones de trabajo de este enfoque de seguridad y sostenibilidad por diseño Ya han sido hechas públicas por parte de un documento del grupo de trabajo Y el primer paso que llevamos a cabo para identificar A qué elementos deberían incluir las herramientas Fue extraer estos aspectos que aparecen en las descripciones de trabajo Y como ven ustedes aquí, las descripciones incluían distintos elementos relativos a la sostenibilidad, a la seguridad Pero también algunos aspectos relativos a la dimensión económica y la sostenibilidad social Siguiente, por favor Y aquí los criterios, la forma en la que vamos a describir las herramientas Nosotros explicamos cuál es el componente de diseño de cada herramienta Esto se refiere a los aspectos que incluye la herramienta Para contribuir al diseño o rediseño de nanomateriales más seguros y más sostenibles Pero también productos y procesos También describimos la evaluación del impacto o del riesgo Para la salud humana y para el medio ambiente Y luego también cuáles son los indicadores de sostenibilidad previstos por la herramienta Así como cualquier posible indicador económico o social Siguiente Ven ustedes aquí ya una lista de herramientas que hemos compilado en la columna de la izquierda Algunas pues incluyen el nombre de la herramienta O se refieren al proyecto que está elaborando dicha herramienta Y en la parte de la derecha ven ustedes los distintos aspectos Que describiremos en cada una de estas dimensiones Por ejemplo, en cuanto al aspecto de diseño Explicamos en qué ayuda la herramienta para el diseño de nanomateriales Producto, proceso Posibles efectos sobre la salud humana Cuál es el enfoque a nivel de valoración de riesgo sobre la salud humana O de exposición Y eso tiene que ver con Y es un aspecto muy importante Debo decir que las herramientas Pues deberían incluir también esta posible valoración de exposición Y aquí explicamos también Pues cómo se realiza esa evaluación O bien en entornos operativos Pero también de cara a los consumidores Durante el uso y disfrute de esos elementos que contienen nanomateriales Y luego se combina para calcular el riesgo Y también pues la vida útil que cubre la herramienta Aplicamos el mismo ejercicio también para la evaluación de riesgo E impacto medioambiental Y luego en cuanto a la sostenibilidad Pues también relatamos aspectos relativos al uso del recurso El cambio climático y la dimensión Así como esos indicadores económicos y sociales Que incluyan las herramientas Esta lista pues no ha sido finalizada Seguramente va a incorporar también otros aspectos Relativos a las distintas herramientas Siguiente por favor Esperamos que el año que viene, 2023 Ya tengamos este inventario de herramientas Que ayudarán a poner en práctica El enfoque de seguridad y sostenibilidad por diseño En el sector de la nanotecnología Y ahora tenemos preparadas unas preguntas para ustedes Que Juan les va a comentar Juan, adelante Sí, muchas gracias Araceli Yo soy Juan Riego Sintes Y trabajo también en el centro de la comisión Y colaboramos con Araceli En esta tarea de preparación De esta compilación De herramientas descritas Para la aplicación De este enfoque de sostenibilidad Y seguridad por diseño Tenemos aquí una serie de preguntas Para ustedes Y para poder pues participar Y proporcionar respuestas a nuestras preguntas Tienen ustedes dos opciones O bien pueden utilizar su navegador web E ir a la dirección que ven ustedes aquí Menti.com E introducir el código que aparece en la pantalla 42291583 O algo mucho más sencillo Que a partir de su celular Con su teléfono Pueden escanear este código QR Que aparece también en la pantalla Con lo cual Esto debería llevarles a esta página Bien, sin más Les daré un minuto aproximadamente Para que puedan ir ustedes A la página web Y luego Podemos pasar ya a la primera pregunta Estas son las dos opciones Se lo recuerdo O bien a través del navegador Con una ventana adicional En su pantalla O algo mucho más sencillo Que es escaneando este código QR A través del teléfono Y una vez estén allí Tienen que Me parece que aparecerá Un botón en forma de corazón Y esto indica Pues que están conectados Veo que ya tenemos Aproximadamente Unas 100 personas 100 conexiones En este momento De 197 Con lo cual Les dejo unos segundos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Según lo que veo en mi pantalla Tenemos unos 111 113 ya Parece que vuelve A elevarse la cifra Muy bien Muchas gracias Espero que Los demás Puedan También Seguir sumándose A estas preguntas Y aquí tienen ustedes La primera Que es ¿Desde qué país Nos contactan? Puesto que Nos interesaría Tener Un mapa Así como La frecuencia Relativa A las distintas Geografías Que nos acompañan Hoy en este Taller web Y bueno Es un placer Ver que tenemos Personas De muchos Países distintos Del mundo La mayoría Quizá de Europa Pero también Tenemos a Sudáfrica Indonesia El Reino Unido Claro está México Grecia Bueno Grecia es Europa Ghana Qué bien Que nos acompañen También compañeros Africanos Puesto que Tendrá una función Muy interesante En el desarrollo De nanomateriales En el futuro Filipinas Chile Irán También Muy bien De acuerdo Pues muchas gracias A todos Me parece Que Hemos obtenido Un mapa Muy variado Veo que China También nos Acompaña Y Alguien que viene De una sigla Que no acabo De entender EDQED No sé Si es una Organización O un país Que desconozco Pero En fin Es un placer Ver que Llegamos A tantos Países Diferentes Y que Pues Lograremos Sensibilizar A la población Sobre las acciones Que emprendemos Espero Un segundo Más Muy bien Muy bien Me parece que podemos Ya pasar A la siguiente Pregunta A la siguiente Diapositiva Para entender Mejor Pues De qué Sector Proceden Qué sector Representan Hoy aquí Aquí vemos Los distintos Interlocutores Que pueden Mostrar Interés En En Nuestra Propuesta De Enfoque De Seguridad Y Sostenibilidad En la Innovación Como suele Suceder En este Tipo De Iniciativas Ya Hemos Concertado Reuniones O sesiones Con Distintos Grupos De Interés Vemos Siempre Una buena Representación Del Gobierno La Academia Y La Industria O El Sector Es Muy Positivo Que sea Así Y También Vemos Presencia De Pymes Así Como Organismos De Normalización Y ONGs Tanto Tanto Del Sector Medio Ambiental Como De Protección Por ejemplo Recursos Hídricos Y Sin duda Pues También Entidades De Defensa De Los Animales Que es Importantísimo Porque Como Saben Ustedes A La Hora De Elaborar Estos Métodos Y Directrices De Elementos Pero Sobre Todo De Nanomateriales Y Materiales Avanzados Concretamente Es Importantísimo La Reducción Del Uso De Los Animales En Las Pruebas De Verificación De Los Materiales Y Es Algo Pues Que Nosotros Defendemos Claro Está Ya Hemos Obtenido 119 120 Respuestas Que Nos Dan Me Parece A Mí Una Buena Imagen De La Representación Con La Que Contamos Hoy Aquí 122 Creo Que Podemos Pasar Al Siguiente Bueno Como Lo Pueden Ver El Enfoque De Innovación Más Segura Y Sostenible Se Enfoca Para Nosotros E Históricamente En Una Visión Desde El Ámbito De Los Nanomateriales Y Materiales Avanzados Pero El Enfoque De Seguridad Y Sostenibilidad Por Diseño También Abarca Una Serie De Dimensiones Que Deben Ser Tratadas Ahora Pueden Indicarnos Con Esta Pregunta Su Ámbito De Conocimiento Su Trayectoria Y Pueden Tener Pueden Dar Más De Una Respuesta A Esta Pregunta Porque Tal Vez Usted Tenga Conocimientos Desde Distintos Ámbitos Y Se Permiten Por Lo Tanto Respuestas Múltiples Y De Hecho Uno De Los Ámbitos Que Teníamos En El Momento De Hacer Este Trabajo Preparatorio Del Marco Para La Innovación Y El Enfoque De Innovación Más Segura Y Sostenible Nos Mostró Reconocer Que Nos Había Faltado Por Parte De Nuestra Experticia En Las Dimensiones Económicas Y Sociales Del Enfoque De Innovación Segura Y Esto Se Refleja También En La Participación En El Webinario Que Tenemos Hoy Seguramente Esto Nos Dice Que Tenemos Que Hacer Más Difusión Acerca De Otras Partes Interesadas Que Tienen Trayectoria En Estos Ámbitos Pero No Es Sorprendente Que Muchos De Ustedes Tengan Trayectoria En Evaluación De Riesgo O Nanomateriales Y Materiales Avanzados Ya Que Históricamente Son Los Ámbitos En Que Hemos Trabajado Más Y Ahora Queremos Trabajar Más Y Generalizar Más Este Enfoque De Innovación Más Segura Y Sostenible Esperemos Llegar A 120 Respuestas Y Estamos En 116 Ahora Bueno y como lo dijo Araceli En su presentación Antes lo que queremos hacer en esta actividad Es lograr identificar herramientas, marcos Y luego tratar de fundirlos en un enfoque o una herramienta única para abarcar múltiples dimensiones que son necesarias para el enfoque de innovación más segura y sostenible. Y en particular para el enfoque de seguridad y sostenibilidad por diseño Ya hemos identificado una serie de herramientas que o ya se habían concebido o que se habían diseñado en el marco de proyectos que mencionamos en las diapositivas anteriores. Veo que muchos nos dicen que no conozcan a ninguna de estas herramientas que busquen Integrar Más De una dimensión Y para que sea una herramienta Integrativa tienen que haber por lo menos dos dimensiones De seguridad y sostenibilidad Tenemos Green Screen Cradle to Cradle Guide Nano Que se está Traduciendo para volverse una plataforma para la industria Licara Que es algo que se había mencionado en la presentación anterior Epa y Eka no son herramientas integradas Eka por lo menos Epa quizás Green Screen Su cerebro Muy bien Usted debe tener un cerebro muy grande Porque es un verdadero reto Lograr integrar todos estos aspectos en una sola herramienta Podríamos tener su cerebro en la lista de herramientas Y cómo se nombraría Sería Interesante que nos preparara una interfaz computadora cerebro Para que pudiésemos todos acceder a su cerebro Solo los que se mencionan para los Nano en la presentación Muy bien Ahí existe una indicación interesante Que es ver que se está haciendo en el grupo directivo 8 Del grupo de trabajo sobre nanomateriales manufacturados Que es sobre modelos de exposición Y luego tratar de integrar La exposición humana O la exposición de agua O la exposición ambiental Ya veremos dónde nos lleva esto El de la Unión Europea No es una herramienta Que permita integrar las dimensiones Seguridad y sostenibilidad Pero sí es un buen soporte de información Y para generar datos Lo de la industria química WBCSD Cradle to Gate Sí, por supuesto El análisis de ciclo de vida Se puede utilizar en combinación con otros aspectos O otras herramientas Para lograr una herramienta integrada Pero por sí solo No es el tipo de herramienta que necesitamos El NanoMapper tiene buena información Es un lugar para buscar datos Y si los datos son un componente fundamental Para lograr la seguridad y sostenibilidad por diseño de materiales Y productos y químicos Las directrices UVA Sobre químicos sostenibles Sí, el enfoque NanoRack2 Tiene el SDD Plus Que es la base sobre la cual queremos construir y ampliar Ahí hay un ejemplo interesante NanoMark Yo no tenía conocimiento de esto Y claro Lo vamos a ver Y está el SDTOK NanoApp El TOFEN Manager Nano Muy bien Creo que ahí tenemos muchas sugerencias Y tendremos que detenernos En ellas Con atención Por ahora ya van 92 respuestas Yo creo que esto nos da Un abanico de posibilidades En las cuales nos podemos interesar Pasemos a la pregunta siguiente Esta es una pregunta difícil Lo sé El énfasis de la seguridad y sostenibilidad por diseño Es que nosotros o los diseñadores o los innovadores Traten de incluir estas consideraciones Acerca de la seguridad y de la sostenibilidad Desde un punto de vista ambiental, humano y de salud Y del impacto económico y social Desde el inicio Desde las primeras fases del proceso de innovación Y cómo se puede mejorar el diseño O digamos implementar Y cómo lo podemos mejorar A menudo estaremos en una situación en que Nos faltan datos O solo tenemos Una disponibilidad parcial de datos Sobre materiales o químicos semejantes Veo Veo Y Y Directrices para Pymes Si, eso lo sabíamos Puede ser muy útil Una mayor interacción entre los diseñadores y los profesionales del riesgo. Estoy suponiendo que son los profesionales de la gestión del riesgo. Y claro, esto se puede explorar. Y sí, tenemos una respuesta aquí que indica que es muy propio a cada ámbito. Y sí, esta va a ser una de las dificultades de la implementación. Es decir, que según lo que estamos haciendo, el enfoque para el diseño va a ser diferente. Y la disponibilidad de datos, datos justos que se puedan encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables y reproducibles. Esto es muy importante. Pero como yo les decía, esto puede ser difícil tener métodos, directrices. Está bien, pero no nos olvidemos de que estamos en las primeras fases del diseño. Seguramente no es una buena práctica invertir en directrices de pruebas completas, sino más bien en enfoques, en metodología de nuevos enfoques o modelos informáticos. La capacitación, por supuesto. Sí, la idea de involucrar y dialogar con los reguladores es parte integral del concepto del enfoque de seguridad y sostenibilidad por diseño. Y luego un comentario muy interesante. Sobre el diseño explorativo, comunicativo e iterativo. Y sí, la iteración y la comunicación de la información es un aspecto importante para la implementación de este enfoque. Sistema mundial armonizado, sí, la armonización siempre es buena, pero en lo posible distintas regiones o jurisdicciones van a tener perspectivas diferentes y por lo tanto enfoques distintos. Y también, como lo dijimos antes, va a depender del material o del químico, porque esto puede, por ejemplo, dar lugar a estudios de casos. La armonización es un aspecto importante. El enfoque holístico de la sostenibilidad, por supuesto. La formación de químicos significa educación. Y no solo en las empresas, sino también con los y las estudiantes, los futuros profesionales. Y creo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos más intervenciones y queremos asegurarnos que haya suficiente tiempo para todos. Pero muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a todos los participantes por sus comentarios. Estamos muy agradecidos de sus aportes y estaremos retribuyéndolo en un informe. Juan y Araceli, muchas gracias por esta presentación de las herramientas. Y ahora le voy a dar la palabra a Francis Peters del BIAG, que nos va a hablar de cómo podemos llevar la CIA a la aplicabilidad práctica. Y se va a centrar en las barreras y en los incentivos del CIA, en colaboración con mi colega Cornel Nurlander. Adelante, Francis. Gracias. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. En esta parte vamos a tratar de la aplicabilidad práctica del enfoque de innovación segura y sostenible. La idea siendo llevar el CIA más cerca de la aplicabilidad práctica. Es un punto muy importante que tiene que ver con los objetivos, porque este enfoque de innovación más segura y sostenible debe apoyar la innovación y asegurarse que los nanomateriales y materiales avanzados se diseñen en forma segura y sostenible. Muy importante, muy importante, muy importante, muy importante, el éxito de esto se logrará si las prácticas de CIA se acercan a la aplicabilidad práctica. Si no, esto permanecería a un nivel teórico y no llegaría a la aplicación práctica. Por eso es necesario enfrentar los obstáculos y las barreras que puedan impedir la implementación del CIA y diseñar acciones para superar esos obstáculos. Diapositiva siguiente, por favor. Se han hecho dos estudios. El primero trata de las barreras para acercar al CIA a la aplicación práctica. Y el segundo estudio lo va a completar identificando las barreras que hacen obstáculo a una colaboración entre reguladores e innovadores. Para el primer tema, que son las barreras que impiden que el CIA se acerque a la aplicación práctica, aparecen los cinco mayores obstáculos aquí en pantalla. Primero, la falta de marcos, de directrices, de estándares, herramientas y organización regulatoria. Segundo, la falta de conocimiento, sobre todo acerca de lo que es el CIA. Luego está la falta de comunicación, de colaboración y de apertura de mente, en especial para las pymes. Y luego viene la falta de organización regulatoria que esté adaptada a una aplicación de la seguridad y sostenibilidad por diseño en aplicación. Y por último, muy importante, el cambio cultural que implica esta evolución, así como la comunicación, la colaboración y el cambio en las mentalidades. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente, ahí estaremos presentando las barreras que hacen obstáculo a la colaboración entre reguladores e innovadores. Ya sabemos que esta colaboración es un parámetro fundamental para tener un CIA exitoso. Uno de los obstáculos o el principal es la falta de procesos formales de apoyo que faciliten los entornos de confianza. Luego están los objetivos políticos de los reguladores y de los innovadores que a menudo se perciben como estando en conflicto en vez de ser mutuamente benéficos. Y esto nos lleva al tercero, que es la incertidumbre sobre el alcance de la información que se comparte, que se requieren papeles y condiciones más claras. También vemos en primer lugar una falta de conciencia sobre estos entornos de confianza entre el sector y los reguladores. Y este entorno a confianza es un proceso complejo y no bien comprendido. Esta es la lista de barreras en las que deberíamos estar trabajando para solucionarlas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos también otros aspectos relativos a las perspectivas de futuro. Se ha identificado como prioridad la necesidad de comunicar el enfoque CIA ante un público amplio. También es importante elaborar un plan de comunicación provisional con la idea de dar esta dimensión práctica y aplicable al enfoque CIA con acciones de concienciación sobre el CIA, desarrollar guías para ejecutar el CIA, también una plataforma colaborativa y ponernos en contacto con las pymes para que redefinan sus necesidades. Es importante también seguir fortaleciendo la comunicación con otros órganos dentro de la OCDE, así como iniciativas nacionales e internacionales para identificar oportunidades de colaboración. Y hasta aquí una presentación muy breve sobre la necesidad de identificar barreras. A continuación vamos a pasar a Mentimeter con algunas preguntas. Si podemos avanzar, por favor. ¿Tienen ustedes aquí la forma de conectar como antes? Gracias. Veo que ya tenemos mucha gente conectada. Preparadas ya para responder a las preguntas en menti.com. Sugiero, por lo tanto, que pasemos ya a la primera de las preguntas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan ustedes que los reguladores necesitan para que el enfoque CIA sea aplicable? Es decir, la necesidad que pueda presentar el regulador. Les dejo que piensen en esta pregunta. No es sencilla, pero espero que puedan ofrecernos también ideas sobre este tema. Gracias. 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 Vamos mal de tiempo, con lo cual nos limitaremos a estos minutos. Gracias. 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 La siguiente, parecida comentaria a la primera, es una pregunta relativa al sector. ¿Qué opinan ustedes que la industria y las pymes necesitan para poder contactar con los reguladores y aplicar el enfoque SIA de forma práctica? Así que, bueno, les doy unos minutos para que piensen esta pregunta también. Gracias. 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 Les dejo unos minutos más. Propongo, si acaso, que pasemos a la siguiente diapositiva. Esta pregunta es distinta. El enfoque SIA exige una mentalidad, una cultura y una forma de trabajar distinta. Supone un cambio importante a la hora de gestionar estos aspectos. Así que la pregunta tiene que ver con este reto cultural, que no es el único al que se ha enfrentado este sector, pero es importante. Así que la pregunta es cómo lo logramos, cómo podemos ejecutar el enfoque SIA de forma amplia. Veo ya algunos comentarios muy interesantes sobre esta pregunta. Creo que será muy útil trabajar sobre estas aportaciones. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. Bien, si les parece, pasamos ya a la última pregunta de este bloque. Es una pregunta también diferente. ¿Cómo nos comunicamos con las pymes, las empresas emergentes y los innovadores para aprender y poder dar solución a sus necesidades? Si tienen ideas sobre esta posibilidad de contactar con ellos. La gran parte de la innovación puede originarse en una pymes o en una pequeña empresa. Y es importante que desde el principio podamos ver ejemplos de este cambio de mentalidad. La pregunta es difícil, lo veo, no llegan tantas respuestas, pero será muy interesante. Gracias. 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 Bien, pues me parece que ya podemos cambiar de diapositiva y con eso cambiamos al próximo tema previsto de este seminario. Muchísimas gracias. Gracias a Francis por estas fantásticas preguntas y por la gran presentación. Yo creo que podremos aprender muchas cosas de todas estas respuestas que nos llegan para que nuestra labor tenga su aplicación práctica. Gracias. 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 Pasamos a la siguiente presentación. Es para mí un placer presentarles a un compañero canadiense, Quasi Niarko, que nos va a hablar de una plataforma para compartir conocimientos y aprender sobre las experiencias del sector y de los reguladores que ha estado trabajando con Praticar. Quasi, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Lía. Es un placer estar aquí. Voy a seguir desde el lugar en el que lo dejamos. Se ha hablado en esta presentación de cómo integrar la sostenibilidad. Integrar la sostenibilidad, decía, con las pruebas de toxicidad, etcétera. Hemos hablado ya de un entorno de confianza con una definición concreta de a qué nos referimos. Un lugar en el que reguladores e innovadores puedan encontrarse, reunirse de forma física o virtual para que esto sea una realidad. Así que mi presentación intentará seguir por esta vía para ver cómo poder ejecutarlo. Siguiente, por favor. De acuerdo. Un entorno de confianza es lo que yo llamaría en realidad un espacio seguro para que este tipo de interacción se lleve a cabo. Hemos escuchado ya en las preguntas y muchas respuestas sobre cómo se puede dar, cómo los reguladores pueden incentivarse, cómo el sector también puede incentivarse. Pero incluso si todo el mundo estuviera de acuerdo, cómo procedemos. Pensamos que un entorno de confianza, un espacio seguro sería el camino a seguir. Así que voy a hablar sobre la labor que ya hemos realizado hasta la fecha sobre este punto, así como posibles vías de futuro. Siguiente, por favor. El objetivo, por lo tanto, sería identificar los elementos más importantes o planteamientos exigidos para poder celebrar este espacio seguro, tanto si somos reguladores como representantes del sector. Cada uno tiene sus protocolos a la hora de actuar. Los reguladores suelen esperar a que se desarrollen los productos y sean presentados para poder analizarlos. Así que para poder llevar este enfoque a la práctica que exigiría una mayor colaboración e integración, primero tenemos que saber cómo se haría. Y este entorno de confianza tiene como objetivo desarrollar esta plataforma, este instrumento que permita compartir conocimientos para el desarrollo y el aprendizaje que hemos identificado que debe producirse. Siguiente. Para ello, tenemos ya una encuesta que hemos enviado a los miembros del grupo de trabajo sobre nanomateriales manufacturados, mediante el cual obtener algunas ideas sobre barreras a esa información, así como posibles incentivos. Una encuesta que contenía tres apartados o bloques de preguntas. El primero, analizaba los requisitos, las condiciones necesarias para que se dé este entorno de confianza y sus características. Luego, las barreras y también espacios en el que compartir experiencias. Analizamos varias plataformas existentes. Algunas tienen algunos de los componentes que nos interesan. Y en última instancia, cómo poder darle una aplicación para conformar este espacio de confianza tan necesario. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, esta encuesta fue elaborada e enviada ya a los distintos miembros y planteamos las preguntas como ven ustedes en la pantalla. Algunas de las respuestas que obtuvimos nos hablaban de esas características que son necesarias a la confidencialidad, también la posibilidad de intercambiar información libremente, etc. O sea que voy a presentar algunos de los resultados más destacados de esta encuesta. Siguiente, por favor. Si nos fijamos en la primera parte, que es la evaluación de los requisitos. A grandes rasgos, todo el mundo estuvo de acuerdo de que contar con una plataforma o un entorno de confianza como el que presentamos sería relevante o un paso importante para llevar a cabo esta iniciativa para que en el futuro podamos utilizar nuestra plataforma. Además, también la inmensa mayoría de los encuestados expresaron que hoy por hoy no existe una plataforma que se está utilizando con este fin. Y también, pues, contar con acuerdos sobre el uso de este tipo de plataforma. Todos consideren que sería muy importante. Y luego también, pues, algunos de los miembros hablaron sobre los recursos financieros o humanos necesarios para que estas plataformas existan. Y luego cuando les preguntamos si un tipo de plataforma como esta permitiría que el ciclo de desarrollo se acelerara, tampoco hemos recibido demasiadas sugerencias en esta línea, pero fue importante que la mayoría expresara que intercambiar información confidencial y poder hacer circular este tipo de información con garantías era importantísimo. Eran algunas de las primeras opiniones que recibimos. Siguiente, por favor. Y luego, a continuación, pasamos a enumerar algunas de las plataformas que ya existen para compartir conocimientos. Como ven ustedes, estas son algunas de estas plataformas que seguro que muchas o al menos una conocen. La idea era analizar estas plataformas ya existentes y ver qué atributos de dichas plataformas podían ser relevantes, puesto que nos permitirían diseñar o idear una plataforma que sea idónea para nuestro caso en el futuro. Siguiente, por favor. Sobre este punto, ¿cuáles son los méritos o algunas de las ventajas que presentaban estas plataformas analizadas? Pues las vemos aquí en la parte izquierda. En primer lugar, en cada una de las plataformas, debo decir que no hay ninguna que intercambie hoy por hoy información confidencial o relativa a la propiedad intelectual. En primer lugar, estas plataformas tienen un posible intercambio de información entre los socios que ha sido acordado por ellos, con lo cual esto es importante. Las plataformas permiten intercambiar información de un tipo o de otro, pero además también se ha reconocido que los reguladores y los innovadores, es importante que se puedan comunicarse en las etapas primerizas para poder opinar ya sobre la etapa de desarrollo, lo cual sería beneficioso. Algunas de las dificultades que identificaron, como decía Leo, son la falta de recursos, también la dificultad de intercambiar información, sobre todo si es confidencial o información patentada, por ejemplo, es decir, información restringida. Eso también fue mencionado. Y en líneas generales, la falta de orientaciones o directrices existentes de cara al futuro es algo que debería solucionarse. Siguiente, por favor. Aquí vemos tan solo el análisis y posibles planteamientos sobre la información que recibimos en cuanto al entorno de confianza y su uso. Hoy por hoy no existe un entorno de referencia que podamos identificar y que podamos utilizar. Si bien es importante, se considera por lo tanto que es un concepto novedoso en el enfoque de la seguridad y la sostenibilidad por diseño y por lo tanto es importante que utilicemos parte de esta información para poder ver exactamente cómo será nuestro entorno de confianza. Pero además, para que esto tenga éxito, tendremos que elaborar una serie de directrices o documentos de gobernanza que permitan que esta información se intercambie y que la plataforma funcione. En concreto, se deben asignar funciones y responsabilidades sobre cómo comunicarnos, intercambiar información, cómo compartir información, etcétera. Es decir, que todo esto también fue identificado como importante y por lo tanto, para poder lograrlo, es importante la confianza y la transparencia relativa a la información y poder también gestionar recursos, saber exactamente quién será titular de cada uno de los recursos y buscar formas en las que la información pueda ser intercambiada con libertad. Esto es lo que hemos identificado para ver cómo podemos generar un entorno de confianza que nos permitirá implementar la seguridad y sostenibilidad por diseño. Sobre los pasos siguientes y cómo establecemos esto en términos prácticos. Primero, sobre el uso, vamos a usar los aprendizajes que hemos sacado para diseñar un prototipo que vamos a usar. Nos gustaría determinar cuándo y cómo podremos iniciar estas actividades y saber si serán estudios pilotos que nos permitirán responder algunas de estas preguntas. Y como les decía, también queremos hacer un estudio piloto y diapositiva siguiente, por favor. Bueno, aquí de la misma manera vamos a hacerles algunas preguntas para profundizar y evaluar la situación. Ya tenemos algunas informaciones preliminares sobre lo que se requiere. O sea, que existe el deseo de tener esta plataforma, de que hay limitaciones o dudas sobre cómo podemos lograr que se implemente y en específico los requerimientos, a qué se puede parecer. Cómo tendremos el documento o los documentos de gobernanza que le permitirán no solo a los privados y a los reguladores o a veces solo entre la industria o a veces con otras partes interesadas. Y todo esto requiere un cambio en nuestro funcionamiento más tradicional y yo creo que tener este espacio seguro o la plataforma que lo facilite sería útil para permitirnos avanzar. Veo que tenemos unas 40 personas en mente. Esperemos ver si se suman más personas y pasamos a las preguntas y esto para poder profundizar un poco el tema. La primera pregunta es si usted tiene conocimiento de otras plataformas que no contemplamos y en específico plataformas no europeas. Como les mostré en la presentación, había muchas plataformas europeas que son las que conocemos, pero si hubiese alguna plataforma con funcionalidades o características útiles, sería interesante para sumarlo a lo que ya conocemos. Ya estoy viendo las respuestas y pareciera que no existen más plataformas, pero si más adelante hubiese alguna que les viniera a mente, no duden en señalarlo en el chat y podemos pasar a la pregunta siguiente. ¿Preferiría usted que la OCDE organizara esta plataforma, acogiera esta plataforma para compartir los conocimientos? Esta es la pregunta. Y es una pregunta muy simple, se responde por sí o por no y veremos qué opinan ustedes. Pero generalmente una plataforma de este tipo, la pregunta es quién va a ser el anfitrión de esta plataforma? Y también es importante para mí decir que para mí no hay una sola plataforma. Yo creo que deberíamos tener un plan maestro sobre cómo funcionar y poder ser plataformas para reguladores, para solo para la industria o para reguladores y la industria. Pero necesitamos saber cómo quieren que se comparta la información y cómo podemos llevar a cabo la coordinación para que se haga en forma ordenada. Y voy a pasar a la pregunta siguiente. Yo creo que ya tenemos una buena idea de sus respuestas, pero la pregunta siguiente es, indíquenos por favor la razón por la cual la OCDE debería o no debería organizar esta plataforma. Y esto es para profundizar acerca de la pregunta anterior. Alguien me dice principio M a D, yo no sé lo que es. Bueno, se habla de que los estudios de casos o algunas de estas iniciativas, ojalá nos pudiesen llevar a escenarios pilotos para luego hacer pruebas y dada la complejidad y diversidad de partes interesadas. Yo creo que teniendo a distintos grupos podremos tal vez inferir los principios necesarios para esto y luego tener las directrices. Muchas gracias, esto es muy positivo. Estamos llegando al final. No sé si esta fue la última pregunta o si hay otra más. Así, hay una más. Y la pregunta es, ¿cuáles serían estudios de casos potenciales para un piloto? Porque más estudios pilotos tengamos, más tendremos ejemplos sobre proyectos de colaboración o de innovación que requieran a la vez reguladores o la industria o la academia u otros actores y que se concerten muy temprano en la fase de diseño. Y tener estos estudios de casos nos ayudaría mucho a llevar esto a la práctica. Y estamos preguntándoles si tienen ejemplos o ideas de temáticas, sugerencias. Porque en algunos casos la confidencialidad va a ser muy importante. En otros casos la presencia o ausencia de impedimentos jurídicos va a depender y va a depender del tipo de información que se tendrá que compartir. Por ejemplo, saber cuáles son los casos potenciales siempre va a ser útil. Muchísimas gracias por sus respuestas. Al parecer nos están dando buenas ideas. Una vez más, gracias. Yo creo que esta era la última pregunta. Ah, no. Muy bien. Esta pregunta es saber si deberían haber plataformas distintas. Por ejemplo, plataformas entre reguladores, entre la industria. Y yo creo que ya les di a conocer mi respuesta. Yo creo que podrían haber múltiples plataformas operando simultáneamente. Pero veamos qué dicen los demás. Muy bien. Tenemos una repartición que está casi al 50 y 50 por ciento de que sí debería ser separado y que no. Esto es muy positivo. Mi opinión es que necesitamos ambos, que hay veces en que vamos a necesitar tener los dos. Y esta era la última diapositiva. Ya no me acuerdo, al parecer. Pero sí, esta era la última. Muchísimas gracias. Gracias, Quasi, y muchas respuestas. Me alegro que haya tenido tantas respuestas para llevarnos al piloto y tener esta plataforma. La próxima presentación y estamos en la hora, así que muchas gracias, Quasi, por su buena gestión del tiempo. Trata de la preparación regulatoria y seguridad y sostenibilidad por diseño. Es una colaboración con el grupo directivo sobre materiales avanzados y tenemos dos presentaciones con primero una presentación de la presidenta de este grupo que nos va a contar acerca de los avances del trabajo de este grupo. Y luego Agnes nos va a contar del enfoque Early for Atma, que se está diseñando aquí en la OCDE. Adelante, Catherine. Gracias, Lía. Antes que les cuente lo que está haciendo el WPMN para alentar la seguridad y sostenibilidad por diseño y la preparación regulatoria para los materiales avanzados, quiero decirles qué son para nosotros los materiales avanzados. Tenemos una descripción de trabajo que describe el estado de avance de los materiales avanzados dentro del grupo de trabajo y en qué contexto el WPMN trabaja con materiales avanzados. Esta descripción de trabajo está disponible en el sitio web de la OCDE y en la OCDE. Para nosotros los materiales avanzados son materiales diseñados para tener propiedades nuevas o mejoradas o características estructurales focalizadas para tener mejores desempeños funcionales. Esto pueden ser materiales que son nuevos o emergentes o materiales que se fabrican a partir de materiales ya existentes y lo que abarca procesos de manufactura avanzada que permiten la fabricación de estructuras focalizadas. El WPMN trata de los nanomateriales y los nanomateriales y los nanomateriales fueron el punto de partida de los materiales avanzados, pero ya no se limitan a la escala nano. También reconocemos que lo que se consideran materiales avanzados hoy puede cambiar dado la acumulación de conocimientos sobre materiales, los procesos técnicos o las implementaciones regulatorias. Esta descripción de trabajo también tiene un anexo con ejemplos de materiales avanzados o criterios que son considerados por las delegaciones de nuestro grupo de trabajo. ¿Por qué son tan importantes los materiales avanzados? Porque prometen soluciones técnicas para los grandes retos de nuestra sociedad hoy y también a futuro, por ejemplo, para responder a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Los materiales avanzados son prometedores para la transición energética, para la salud, para la construcción, con menos uso de recursos, con movilidad más limpia, la agricultura y los sectores electrónicos. Para diseñar y llevar a aplicación estos materiales avanzados han hecho inversiones consecuentes, por ejemplo, por los países miembros de la OCDE. Con sus financiamientos para la investigación o la Comisión Europea para incluir estos temas en sus ambiciones de política pública. O la estrategia para una química sostenible y también por el sector privado y la academia que brinda plataformas para aunar los distintos conocimientos sobre los materiales avanzados y sus aplicaciones. ¿Por qué importa el enfoque de innovación más seguros y sostenible para los materiales avanzados? Porque si uno quiere responder a los objetivos de desarrollo sostenible, los materiales avanzados también tienen que ser seguros y sostenibles. Y aquí el CIA presenta un enfoque que permite identificar los temas de seguridad y sostenibilidad en fases tempranas de la innovación en materiales avanzados. Y asegurar su seguridad en el momento de su ingreso al mercado y debe también permitir la preparación regulatoria para que los reguladores tengan los métodos adecuados de evaluación y los marcos regulatorios adecuados para su ingreso al mercado. ¿Por qué importan los materiales avanzados para el grupo de trabajo sobre nanomateriales? Desde el año 2006, nuestro grupo de trabajo evalúa el riesgo de los nanomateriales y en el marco de este trabajo está apareciendo cada vez más que las consideraciones de seguridad no deben limitarse a la escala de 100 nanomilímetros, que es la definición de los nanomateriales. Por lo tanto, los materiales avanzados presentan desafíos semejantes o adicionales a los de los nanomateriales y que también plantean el tema de la seguridad química. Por otro lado, los materiales avanzados pueden plantear o desplegar una complejidad adicional con respecto a los nanomateriales por funcionalidades nuevas o mejoradas o por sus múltiples componentes. Y esto plantea la pregunta de saber si la evaluación de riesgo existente para los químicos y en particular para los nanomateriales garantizará siempre la aplicación segura y el uso seguro de todos los materiales avanzados. Y con estas preocupaciones de sostenibilidad, los materiales avanzados también pueden plantear riesgos de sostenibilidad a lo largo de su ciclo de vida, lo que también incluye el reciclaje o el tratamiento de los residuos. Y por eso nuestro grupo de trabajo decidió también trabajar sobre materiales avanzados. ¿Qué está haciendo nuestro grupo de trabajo sobre estos materiales avanzados? Por un lado, estamos recopilando información sobre investigación y actividades de los países miembros de este grupo de trabajo de la OCDE sobre materiales avanzados. Y una tarea importante del grupo directivo es diseñar un enfoque estratégico que apoye la preparación regulatoria y la seguridad y sostenibilidad por diseño para los materiales avanzados en su aplicación. Y este enfoque estratégico debe responder a varias preguntas, por ejemplo, la existencia de regulaciones o métodos de evaluación adaptados a estos materiales avanzados, identificar preocupaciones o lagunas de conocimiento para tratar la seguridad y sostenibilidad de los materiales avanzados y ayudar a diseñar recomendaciones y opciones de acción para decididores políticos. Y en un minuto más, en un minuto más, mi colega Agnes comentará más este enfoque estratégico. Otro punto importante de nuestro trabajo es identificar los materiales avanzados relevantes para nuestro grupo de trabajo y con estos materiales hacer estudios de casos. El objetivo siendo aprender y comprobar y afinar el enfoque estratégico. Ahora, muy brevemente sobre los estudios de casos. El objetivo, como les decía, es examinar la aplicabilidad del enfoque estratégico para potenciales mejoras futuras, o sea que es un proceso iterativo. Y la segunda tarea importante es identificar y ver si hay necesidades de información o preocupaciones potenciales acerca de algunos materiales avanzados y luego derivar recomendaciones para medidas sobre seguridad y sostenibilidad para este material avanzado específico. Hasta ahora hemos identificado 5 estudios de casos que deberían llevarse a cabo a partir del año 2023. Hay uno sobre los nanotransportadores. Luego tendremos un estudio de casos sobre la impresión 3D. Hubo una propuesta de enfocarse en el grafeno. Y luego tendremos un estudio sobre la aislación de fachadas por colchones de fibra Airogel, que está apoyado por el proyecto Harmless de la Unión Europea. Y otro caso financiado por el mismo proyecto de la Unión Europea sobre los artículos de celulosa plateada y las cosméticas encapsuladas. Y con esto le doy la palabra a mi colega Agnes, que va a explicar un poco más el enfoque estratégico. Gracias, Catherine. Y hola a todos. Yo me llamo Agnes Omen. En la próxima diapositiva quisiera acompañarles en la presentación de la elaboración de este enfoque estratégico. Y como Catherine nos acaba de comentar, la idea es respaldar tanto la preparación regulatoria como el enfoque de seguridad y sostenibilidad por diseño con materiales avanzados. Se ha hablado ya también de distintas herramientas y métodos para ver si son aptos para este tipo de materiales avanzados. Qué tipo de preocupaciones prevemos también a nivel de lagunas de conocimiento y recomendaciones y opciones para que los legisladores emprendan acciones. Bien, ¿cómo lo enfocamos y cómo se desarrollará este enfoque estratégico? Utilizaremos el sistema Early for Atma, del que voy a hablarles en la próxima diapositiva, como base para elaborar este enfoque estratégico. Y además, utilizaremos también los comentarios que nos han llegado de distintos casos prácticos para mejorar este sistema y poder elaborar este enfoque estratégico bajo la égide de la OCDE. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata este sistema Early for Atma se desarrolló el año pasado por parte de los institutos nacionales, alemanes y holandeses? Y se verificó por primera vez en el grupo de trabajo en el taller que se organizó a principios de año sobre avanzados materiales, nanomateriales avanzados, sostenibles. La verdad es que es un sistema de alerta temprana, con lo cual el objetivo es identificar oportunamente los problemas de seguridad y sostenibilidad en materiales avanzados y concretamente nanomateriales, así como posibles acciones de seguimiento. Y también identificamos que este sistema podía servirnos como herramienta de cribado también desde un enfoque de gestión de riesgo. Con lo cual, si les interesa más, pues pueden consultar el documento que aparece en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos exactamente el centro de este sistema Early for Atma. Son dos las capas previstas, el primer nivel y el segundo nivel. El primero se empieza con una exploración del ámbito y una selección de materiales avanzados, es decir, qué tipo de materiales avanzados están surgiendo. Debo decir que esta fase, pues aún no está demasiado desarrollada en el sistema actual Early for Atma. Qué tipo de materiales nos depara el futuro, cuáles son los materiales que se están desarrollando, es una cuestión que aún nos cuesta mucho de comprender. Cuando ya existe un material avanzado, hay una serie de cuestiones relativas a la evaluación o al cribado para identificar si este material es relevante y merece un examen más en profundidad. Si es relevante o posiblemente relevante, pues se pasa al siguiente nivel, en el que se empieza a recabar información adicional relativa a la aplicación y la etapa de acceso al mercado, seguridad para la salud humana y medioambiental, así como ordenamientos jurídicos y sostenibilidad. Y tras cada uno de estos temas se identifican las cuestiones y las preguntas necesarias para identificar y estructurar las posibles dificultades que se pueden prever en materia de seguridad y sostenibilidad de materiales avanzados. Estas preguntas las utilizan los expertos para valorar si hay una indicación en esas preguntas relativas a un riesgo o a cuestiones de sostenibilidad y estos expertos las puntúan y a partir de aquí ven si puede haber un problema relativo al medioambiente o a la sostenibilidad. Y esto puede utilizarse en la siguiente fase para poder formular una alerta temprana o posibles acciones a llevar a cabo. Si se cuenta con distintos materiales avanzados y los puntúan los mismos expertos, esto también se puede utilizar como parametrización para ver si la puntuación es más elevada, pues entonces podemos ver que ese material avanzado puede ser más relevante y debe ser examinado o no. Y luego al final de este proceso, pues se puede llevar a cabo una reflexión y una evaluación del impacto que tengan esa alerta, esa advertencia, así como las acciones emprendidas. En eso consiste el sistema Early for Atma. Siguiente, por favor. Como ya mencionaba, es un proceso de distintas etapas, como vemos en el segundo nivel. Aquí vemos las distintas temáticas con sub temáticas, que a lo mejor la letra es muy pequeña, no se lee desde aquí. Pero bueno, por ejemplo, la evaluación de seguridad para la salud humana o incluye sub temas como son propiedades físico-químicas, san riesgo, exposición y también otros temas relativos a la sostenibilidad. Por ejemplo, a partir de aquí, pues todas estas cuestiones engloban una serie de preguntas que nos permiten identificar posibles acciones de seguimiento. Siguiente, siguiente. Y aquí también vemos el epígrafe de los distintos bloques de preguntas. Sigue siendo una larga lista de preguntas, pero es una fase de selección, es decir, que no es necesario tener toda la información, es posible tener dudas aún o vacíos de conocimiento sobre un material y aún así poder seguir este proceso. Lo que vamos a hacer para elaborar este enfoque estratégico es empezar con este sistema Early for Atma, a escuchar los comentarios que nos lleguen a partir de distintos casos prácticos y a partir de aquí, pues finalizaremos el enfoque estratégico. Como Catherine ya ha mencionado antes, se va a utilizar, por ejemplo, a finales de este mes se va a celebrar el taller del proyecto Harmless y además de nuestro sistema Early for Atma, pues se incluirán también otros enfoques que valga la pena plantearnos, como por ejemplo el manifiesto de materiales sobre su eficiencia, así como también el proceso Arvidsson sobre el sistema de selección o de cribado de riesgo o el Kennedy, que es un sistema de caracterización de materiales avanzados. Aquí también podríamos extraer, pues, información interesante para seguir avanzando en este enfoque estratégico y sin duda, pues también las contribuciones que recibimos, pues del taller del mes de febrero. Siguiente. Con esto llego a la última diapositiva de esta presentación. Lo que quisiera subrayar es que existe esta conexión entre el grupo director de la enfoque SIA y el grupo director de materiales avanzados que están trabajando para poner en práctica este sistema de seguridad y sostenibilidad por diseño para materiales avanzados. Y lo están haciendo ultimando un enfoque que identifique los materiales avanzados y sus posibles dificultades que puedan ser relevantes a nivel de preparación regulatoria, entorno de confianza, qué herramientas, qué métodos pueden no ser adecuados, que tienen que ver también con ese marco normativo que antes mencionabas, experiencia con estudios prácticos existentes, así como este enfoque estratégico que puede emplearse para orientar estos debates y conversaciones entre innovadores y reguladores en un entorno de confianza. Y sin más, creo que le devuelvo la palabra a Catherine para pasar las preguntas de Menti. Gracias, Agnes. Espero que les quede algo de energía y de paciencia para responder a nuestras preguntas con ideas que tengan sobre un par de cuestiones que les plantearemos relativas a las materias avanzadas. Veo que algunos ya han accedido a la plataforma Menti. Esperaré unos segundos tan solo. Gracias. Ya somos unos cuarenta en la plataforma Menti. Bien, pues podemos pasar ya a la primera pregunta. Con esta primera pregunta lo que esperamos saber es lo siguiente. ¿Pueden proponernos algún tipo de materiales avanzados en los que deberíamos centrarnos para analizar su seguridad y sostenibilidad? Además de los que ya hemos identificado nosotros en los estudios prácticos. Si se les ocurren otros materiales que valga la pena analizar, díganoslo. Gracias. Ya tenemos las primeras respuestas. Por ejemplo, materiales de cicatrización segura, nanocelulosa. También materiales para baterías. Reparto en vehículos. Si aquí aparecen varios marcos metálico orgánicos o MOFs. Los maxenos, si se nos ha hablado de ellos. Nanoplásticos. Bueno, aquí también parece que el proyecto Sabina también se relaciona con las impresoras tridimensionales. A lo mejor aquí también pueden hacer alguna aportación sobre ese caso práctico que tenemos previsto de cara al año que viene. También materiales para catalizadoras. También materiales para catalizadoras. Llamada de ADN. También distintos proyectos con baterías. Aplicaciones médicas. Vuelve a aparecer el grafeno. Y luego, pues cuestiones más generales. Materiales que utilizan, por ejemplo, pues materias primas que pueden generar preocupación. Parece que la cantidad de respuestas es bastante constante, con lo cual podemos pasar ya a la siguiente pregunta. La segunda pregunta es un poco difícil. Agnes ya nos ha explicado que en cuanto al enfoque estratégico, esta fase de identificación de materiales avanzados emergentes, pues aún no ha avanzado demasiado. ¿Tienen ustedes alguna idea de cómo podemos organizar mejor esta identificación de materiales avanzados? A lo mejor algunos ya cuentan con experiencia en este campo y conocen enfoques que puedan resultar de utilidad para el grupo de trabajo. Parece que la pregunta es bastante difícil. Ahora sí. Ya han entrado. Aquí vemos bibliografía sobre patentes, las tendencias actuales del sector. Me parece que esto coincide también con algunas cosas que hemos escuchado en la pregunta anterior sobre el entorno de confianza. El seguimiento de medios. Una definición más clara de materiales avanzados. Pero bueno, yo diría que esto compete a otros organismos. Aunque el grupo de trabajo, si contara con este tipo de definiciones, pues también se vería beneficiado. La colaboración con las asociaciones del sector, herramientas de seguimiento y control. Bien, muchas gracias. Me parece que esto va a ser de suma utilidad para nuestra labor futura. Y nuevas ideas de materiales que podemos plantearnos. Quisiera ahora pasar a la siguiente pregunta. Porque vamos mal de tiempo. ¿Conocen alguna iniciativa o grupo que pudiera proporcionar la experiencia acumulada sobre cuestiones de seguridad y sostenibilidad para los materiales avanzados seleccionados del grupo de trabajo de nanomateriales manufacturados que nos ayuden, por ejemplo, con los estudios de caso? Por ejemplo, ¿conocen alguna iniciativa o colectivo que cuente con experiencia concreta a nivel de seguridad y sostenibilidad sobre impresión en 3D o nanotransportadores sobre sistemas de grafeno? ¿Conocen alguna iniciativa o colectivo o aerogeles, nanogeles con fibra? Bueno, aquí ya aparecen varios proyectos de investigación de la Unión Europea. El EUJRC, que de hecho ya son socios del grupo director de materiales avanzados, con lo cual existe ese vínculo claro con ellos, con el centro de investigación conjunta, pero también hay grupos, o hay miembros del grupo director que forman parte del proyecto europeo. Vemos aquí también el BAMAS, la ISO, que también participa del grupo director y ya están en contacto con BAMAS, que a lo mejor pues no los hemos mencionado. El sector también participa en el grupo director, por lo tanto, sí, se trata de entidades que ya están en el grupo director y sus respuestas nos confirman que contamos con algunos colaboradores de gran importancia en este grupo. Bien, parece que el número de respuestas no va al alza. No sé si nos queda alguna pregunta más. Sí, creo que es una pregunta muy importante. Hemos hecho una presentación sobre esta iniciativa de materiales avanzados que es estrictamente europea, pero ¿conocen ustedes otros enfoques o iniciativas sobre materiales avanzados externos a Europa? Puesto que nos interesaría muchísimo conocerlos si tienen información al respecto. Sí, los Estados Unidos también forman parte del grupo director. Bueno, me parece que, por ejemplo, nos han dicho que en Malasia se está trabajando a nivel de nanotransportadores. Si hay alguien de Malasia en el webinario, nos lo podría comentar. Tailandia también, es verdad. En Tailandia también se está trabajando mucho a nivel de nanomateriales y materiales avanzados. La Organización de Nanotecnología Sostenible yo la desconocía, con lo cual esto es información nueva. Gracias. Y parece que se está trabajando mucho también en la región asiática. Esperamos un par de minutos más. Parece que en Sudáfrica también se está trabajando, o sea que tendremos que hablar con nuestros compañeros de Sudáfrica, puesto que es posible que conozcan algún enfoque o iniciativa. Y aquí teníamos otro, creo que era México. Ahora no lo veo en la pantalla, pero me suena que ha aparecido antes. después podremos recuperarlo hablando del Instituto de Materiales Avanzados para la Fabricación Sostenible. Esto también es un organismo de México. Muchas gracias. Dado el retraso que acumulamos, me gustaría cerrar ya con las preguntas y le cedo la palabra a Lía para las conclusiones. Muchas gracias por esta presentación. Me parece que aquí hay posibilidad de trabajar en nuevos casos y darle una mayor dimensión práctica. Voy a intentar ser muy breve. Tengo tan solo un par de diapositivas y posibles otras preguntas. Espero que hayan disfrutado de este seminario web. Espero que les haya dado también información sobre el tipo de trabajo que estamos realizando en el grupo de trabajo, tanto el de nanomateriales como materiales avanzados. La idea era dar una panorámica. Seguramente habrá otros seminarios en los que podremos ahondar en cualquiera de estas actividades. Y para reflexionar y terminar, espero que de este seminario no tan solo les quede la idea de la seguridad y la sostenibilidad por diseño, sino también de todo el sistema SIA con la preparación regulatoria y el entorno de confianza como piezas principales. Espero que cuando se ponga en práctica el método SIA permita la transformación del sector para que los materiales sean más seguros y sostenibles por diseño en un proceso en el que participen también los reguladores y otros grupos de interés. Las herramientas, métodos y plataformas para compartir conocimientos serán muy útiles para que el enfoque SIA sea más operativo y habrá una serie de fases que permitan aprender sobre la marcha en el futuro. Además, los estudios de casos sobre materiales avanzados son un ejemplo claro de este enfoque SIA y la seguridad y sostenibilidad por diseño para poder entender cuáles son los posibles riesgos asociados a estos materiales. Siguiente, por favor. Me parece que es importante analizar también el valor añadido posible de esta aplicabilidad práctica del SIA. Lo vemos en el sector. Si lo aplicamos correctamente y de forma organizada, podremos tener productos que sean más seguros y sostenibles, menos incertidumbres, una innovación más rentable y potenciaremos la aceptación de los productos e incluso reduciremos el tiempo de acceso al mercado. Para los reguladores vemos una mejor preparación para nuevas innovaciones en nanomateriales, en materiales avanzados y en productos afines. Para los investigadores vemos también la ventaja de fortalecer la investigación, el desarrollo y el proceso de innovación a través del concepto de seguridad y sostenibilidad por diseño y para la sociedad vemos que habrá productos más seguros y sostenibles con información transparente y trazable sobre la seguridad y la sostenibilidad de los nanomateriales, materiales avanzados y productos relacionados. Siguiente, por favor. Así que ya la última pregunta y con eso terminaremos. Nos hemos retrasado un par de minutos. Tan solo tengo una. Esperamos que se realicen otros seminarios de seguimiento y nos interesará mucho conocer su opinión. ¿Cuáles son los temas que más les interesan? Así que son dos segundos tan solo para que todo el mundo pueda acompañarnos. Pasamos a la siguiente. Tampoco quiero ahondar en ello. Hay distintas posibilidades de respuesta. Hoy nos han hablado de las herramientas de sostenibilidad por diseño. No hemos presentado la herramienta de preparación regulatoria. Si les interesa, también se lo podemos presentar. Incentivos para aplicar la enfoquesía, la plataforma de compartir información, así como la sostenibilidad y seguridad en materiales avanzados. Si hay algún tema que les interese más, pueden seleccionar más de uno. Esto nos ayudará mucho a orientar y priorizar los próximos seminarios. Y esta es la última diapositiva. Vamos a esperar 30 segundos para tener sus aportes. Sé que algunos siguen ahí con nosotros en el webinario. vemos que están respondiendo. Y luego vamos a compilar las respuestas y tal vez hacerlo público en un informe para que ustedes puedan escuchar y tener todos los resultados del webinario. Y sé que tendrán una copia de la presentación del webinario de aquí a unos días más para poder acceder a toda la información. Yo creo que con esto voy a concluir, Mark. Si quieren más informaciones, no duden en visitar el sitio internet, pero quiero invitar a los panelistas a encender sus videos para que todos estén visibles y que terminemos como empezamos con las cámaras videos encendidas para darles las gracias por su tiempo, por sus excelentes presentaciones sin ustedes, sin la contribución activa de cada uno y cada una de ustedes y de todo el comité directivo también, porque nosotros solo representamos los comunicadores, pero hay un equipo activo que nos permite tener esta participación tan activa. Y a los y las participantes, gracias por haber estado, esperamos seguir en contacto y trabajar juntos y juntas para llevar SIA a la práctica. Muchísimas gracias y muy buenas tardes o buenos días, según donde esté.